FUNDAMENTOS Femilidad de palabra Buen Desenvolvimiento ante cámara Conocimiento de la cultura general Edad de 18 años en adelante Los interesados deberán presentarse el viernes 2 de febrero, desde las 18 a 30 hora Ser Miembro de mas kevencedores No olvides traer una foto tipo Canem El Departamento de Comunicaciones busca coordinador Perfil del cargo Actitud proactiva Capacidad de trabajar bajo presión Edad de 23 años en adelante Experiencia previa en áreas similares Manejo de sistemas informáticos como Word, Excel, redes sociales, Internet Estudiante universitario de carreras como comunicaciones, marketing y publicidad, diseño gráfico o afines Responsabilidad y buen trato Se recibirán los currículums hasta el martes 6 de febrero en horarios de oficina o al correo comunicaciones arroba mqv.org.py Día de los enamorados El Ministerio de Matrimonios invita a una cena especial por el Día de los Enamorados El viernes 9 de febrero en el local Mantra, ubicado sobre Boyani, casi R.I. 3 Corrales de la ciudad de Asunción La inversión será de 370 mil guaraníes por pareja, los cupos son limitados Puedes inscribirte en secretaría o mesa de entrada